Día no sol brilla en mí, niño feliz quiere salir Patín, ruedas sin fin, verano es mi jardín Helado, berrita y lento, risas llenan el viento Saltando por el prado abierto, cada día es un cuento Verano es maria pura, riendo en la aventura Con amigos a mi lado, el sol nunca ha parado En la playa nos mojamos, castillos hacemos y soñamos Conchas brillan bajo el cielo, todo es tan bello La tarde se hace dorada, canción de cuna cantada Noche llega, nos abraza, mañana nueva danza Verano es magia pura, riendo en la aventura Con amigos a mi lado, el sol nunca ha parado Verano es magia pura, riendo en la aventura Con amigos a mi lado, el sol nunca ha parado En la playa nos mojamos, castillos hacemos y soñamos Conchas brillan bajo el cielo, todo es tan bello La tarde se hace dorada, canción de cuna cantada Noche llega, nos abraza, mañana nueva danza La tarde se hace dorada, canción de cuna cantada Noche llega, nos abraza, mañana nueva danza Verano es magia pura, riendo en la aventura Con amigos a mi lado, el sol nunca ha parado La tarde se hace dorada, canción de cuna cantada